En este vídeo les voy a enseñar cómo arreglar un sensor de oxígeno. Bueno, muchos se preguntarán por qué mi auto está quemando demasiada gasolina, por qué el humo sale negro, y bueno, esta pregunta yo igual me la hacía. Como vemos, mi sensor estaba totalmente destrozado, lleno de sarro, totalmente negro. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un botecito donde quepa limón con un poco de alcohol. Con este vamos a limpiarlo y limpiarlo. Aquí como vemos les estoy enseñando, por si no saben cómo sacar el sensor de oxígeno, está en la parte detrás del múltiple de escape. Ahí se puede ver cómo estoy sacándolo. En ese hoyito, precisamente, meten una llave de 7 octavos. Aquí como se ve, les muestro que es de 7 octavos. Bueno, una vez afuera el sensor, vamos a lavarlo y a tallarlo. Les comento que lo dejé remojando durante una hora casi, para que el ácido del limón actuara sobre el sensor. Bueno, esto también se puede hacer con vinagre y con alcohol, de igual manera. Pero yo como no tenía vinagre, lo hice con limón. Y la verdad es que los resultados me quedaron muy bien. Vaya, no perfectos, pero sí muy bien. Ahora, les comento que mi sensor también estaba dañado de los cables. No solamente estaba totalmente lleno de carboncilla, sino que le tuve que cortar los cables y volvérselos a unir. A la hora de meter el escáner a mi carro, lo que pasaba es que no detectaba el sensor. Me marcaba la lamparita de error de motor. Entonces, pues, decía que no estaba. Lo que hice fue sacarlo, componerlo, y al último, pues, echarle agua destilada para limpiar todo el exceso de ácido y de alcohol claramente. Dos, tres remojadas, y vaya, ya está, como nuevo. Enseguida lo vamos a sacar al sol para que se seque y no quede nada de agua. Precisamente porque no debe quedar nada. ¿Ok? Ahí se pueden ver los cables. Estaban totalmente, todos estaban salidos, que son los de la resistencia. Es el blanco, uno de los blancos, y el gris. En total, este tiene dos blancos, un gris y un negro. Pero, el gris y el negro son los polos, y el blanco, los blancos son las resistencias. Bueno, como ya no tenían arreglo, los tuve que cortar. Y la verdad es que les iba a unir un cable. Pero, como dentro del múltiple de escape, y el escape obviamente hace mucho calor, pues, decidí mejor unirlos, ya que este cable es muy resistente. Y, pues, si le agrego uno que no sea de la misma resistencia, puede que se queme, se funda, o simplemente no pase la corriente eléctrica. Ahora, les comento que, una vez esto, les puse un poco de cinta de aislar, y los pegué perfectamente. Acabando esto, pues, ya pude colocar el sensor de oxígeno, y escaneé el carro de nuevo. La verdad es que, por fin detectaba el sensor, y, pues, me lo marcaba como nuevo. Una vez acabado, ya solo es colocarlo, y listo. Espero les haya sido de ayuda. Like, suscríbanse, y claro, compartan, para que seamos más esta comunidad. Gracias.